Yo voy a continuar con el chiste tierno. Estaban dos abuelitos... ¿Te querés poner de pie? ¿Ah? ¿Te querés poner de pie? Sí, ya te tengo loco. No, aquí porque me sirve aquí. Habían dos abuelitos... ¿Querés que me pare? No, Dani, no, dale no. Habían dos abuelitos súper tiernos, los abuelitos, y cumplían 70 años de casados. Hasta ahora vamos bien. ¿70 años? ¡Qué lindo! Hasta ahora vamos directo. Esos abuelitos típicos con lentes. ¿Lito tiernos? Estamos con un compás de... Con lentes. ¡Aquí ves! Ya estoy callada, ya. Yo se me voy a portar bien, te lo juro. Y le dice, viejita, ¿por qué no vamos a un motel a celebrar lo que está en cambio de matrimonio? Era medio del sur, también parece. Capo, viejo, vamos entonces. Y va, pues, Marín se roja. Y entran, se desnudan, y están ahí encima de la cama. Y dicen, ¿por qué no ha sido algo erótico mejor? Viejito, y nos vamos al patio, al jardín. Nunca me llevaste a ningún lado. Ya, pues viejita, salgamos al pastito, que está acá afuera, entonces salimos al pastito. Y le déle con la huella. Salieron al pastito. Y la viejita se pone y dice, viejito, quiero que me hagas algo que nunca me hiciste en mi vida. Quiero sexo grande. Y el viejito dijo, bueno. Y la vaca, la vaca. Y la viejita, así, en el pasto. Ahora, viejito. Y va el viejito con su lentecito y le hace lo que puede. Y dice, viejo, sácate los lentes que me está hueliendo. Ya, vieja. Se continúa. Viejo, pónete los lentes y está enchufando el pasto.